¡Bienvenido! Benito Barrilla viene a la modalidad Se ríen las largas frío-tierra El vestido de aquí, de tronquillo Viene con la yegua marismeña Sin arneces ni montura Voy a mostrarte del dudo Para que vean tu hermosura Voy a colgar las espuelas Y te llevaré pie a tierra Con rindas de pura cena Te pondré de cara al viento Para beberme tu estela Y enfriagaré de ti De tu arte y tu belleza Yo te ahorraré bajito Y tú te moverás con fuerza Te sentirás diferente Podrás hacer lo que quieras Pero conmigo presente Y pegadito tú verás T ruins de tiempo Sobre la noche Hazucha ¿Qué es eso, mami? de alta escuela que nos muestra el rejilete que en este caso como decíamos ha colgado las escuelas y camina justo a su ligua llevándola de costado en ese trote elegante que se convierte en pasar cuando alcanza la cadencia y reunión suficiente. ¿Para abajo y para abajo? Y ahí vemos como la yegua obedece en rauda al simple cambio de peso sobre el bocao y ahí vemos ese aire del pasar en la que la yegua se queda en el trote suspendido en el aire en el trote un poco de consejo por favor para este ambiente muestra de la loma y la tierra. ¡Gracias! 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 Aires elevados en los que nuestro caballo de pura raza española muestra sus habilidades, dado que su morfología le beneficia y le hace destacar con respecto a otras razas para la ejecución de estos ejercicios como son el viajero y el pasaje. ¡Gracias! Aires ¡Gracias! Aires de la Alta Escuela Carriola, el Paso Chañón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!